34.6 millones de pesos anuales es el gasto de la Secretaría de Salud Estatal en medicamentos contra el virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Rafael Rodríguez Cabrera, Secretario de Salud, detalló que en el Estado hay un total de 3.442 personas con VIH-SIDA, de las cuales 2.558 padecen SIDA y 884 VIH. Tenemos que ser muy enfáticos en el tratamiento, en la vigilancia de que el paciente se identifique temprano la enfermedad, que acuda a la primera sintomatología, aquellos pacientes en riesgo. Lamentablemente, en este 2017 en Campeche se detectaron 134 nuevos casos del SIDA y 150 nuevos casos del VIH. Ante ello, Rodríguez Cabrera mencionó que las personas VIH positivas normalmente no tienen síntomas, por lo que la única manera de saber si una persona padece del VIH es mediante la prueba, por lo que recomendó a las personas realizársela, la cual es rápida, indolora y gratuita. Y es que el VIH ocasiona el SIDA e interfiere con la capacidad del cuerpo de combatir las infecciones. Que una vez que se detecta el virus en el organismo, hay que dar tratamiento antes de que se presente la sintomatología. Primero, prevenir la enfermedad. Segundo, si detectamos el virus, dar tratamiento, es un tratamiento muy costoso, bastante complicado, debe ser vigilado por un médico o varios, hasta que ya no exista la titulación de virus, para que no se presente la sintomatología. Aseguró que en las clínicas del Estado, así como en los hospitales, hay una campaña permanente para prevenir y combatir este padecimiento. La campaña para evitar las enfermedades de transmisión sexual es una campaña permanente. La campaña específica para el SIDA, pues hay campañas, hay menciones, están en las clínicas, se pueden acercar perfectamente a las clínicas. A lo que voy es lo siguiente, todo el tema parte de que la población esté informada del riesgo de adquirir una enfermedad. Con imágenes de Manuel Luc, Elsie Martínez, Teleman Noticias.